Durante el primer día de actividades de la alianza CEMAR-SEDENA-API-Conagua y Bomberos, impulsada por el Ayuntamiento de La Paz, fueron distribuidos más de 600 mil litros de agua en el arranque del Plan Emergente de Dotación de Agua Potable, mismos que fueron suministrados en las colonias y comercios con mayor desabasto. Lo anterior derivado del caos generado por la falta de distribución del agua en diferentes sectores productivos de la ciudad, situación que se busca resolver con esta medida, hasta que se regularice el servicio como se venía prestando, señaló el director de Comercio, Omar Orantes. Les pido a las personas no caer en pánico, porque lo que es el lavasto de agua está garantizado y vamos a estar trabajando en coordinación con todas las instituciones para poder resolver este tema lo más pronto posible. Hay pipas de todas las instituciones, de Conagua, de Zapa, de Servicios Públicos, tenemos el apoyo a API, que todas las instituciones están trabajando para resolver este problema. Cumpliendo con el compromiso expresado desde el inicio de la administración por parte de la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, quien ha señalado que la prioridad es el derecho humano al agua. Es por ello que se ha privilegiado la distribución del agua a través de la red para que llegue a cada uno de los ciudadanos, informó el director comercial de Unzapa, La Paz, Javier Ortiz. Trabajar de manera conjunta en una alianza para beneficio de la ciudad y tratar de resolver lo más pronto posible esta situación. Un servicio más expedito para poder suministrar agua a la población y la suficiencia está garantizada, entonces no debemos entrar en situaciones alarmantes. Por parte de la administración municipal que encabeza la alcaldesa dijo, se seguirá privilegiando el diálogo sin pasar por encima de los derechos de los ciudadanos a quienes no le debe de faltar el agua en sus hogares, agradeciendo el apoyo y respaldo por parte del gobernador Víctor Castro Cossío, así como a cada una de las instituciones que se sumaron y comprometieron en esta alianza, demostrando que la prioridad es el bienestar y salud de la comunidad paseña.